Y parece que estamos en un mundo 2D Muy bien, el primer árbol Vamos a romper el árbol Listo Ahora sigamos Listo Tal parece que tengo que hacer Una mesa de crafteo Ponemos este Vamos a romper Vamos a romper Vamos a romper estas piedras Hay cual rompo Esta es bien la mejor Hasta que llegue a través Vamos a romper 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 Y ya está. 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 Y ya está.